No vamos a negar que todas nosotras tenemos algo que nos acompleja en nuestro cuerpo. Es que no siempre la naturaleza nos da lo que tanto anhelamos. Por eso son cientos de mujeres las que se acercan a centros estéticos para solucionar sus complejos. ¿Pero estarías dispuesta a mostrar todo en pantalla para que te salga gratis la operación? Una mujer sucumbió a esta oferta. La sensual Nidian Fábregas aceptó el pago de maldita moda y no lo pensó ni dos veces. La española comenzó a tener problemas con los implantes que se puso hace 7 años de 500 cc. Le generan tanto dolor que le cuesta dormir y no puede realizar ejercicio. Así lo confesó en el programa de Chilevisión. Este complicado escenario hizo que tomara una gran decisión. La situación de la española impactó a todos quienes la vieron. No, pero no todas. Tenemos la suerte de la ex chica reality si consideramos que los precios más comunes en nuestro país son Rhinoplastía 1.690.000 pesos Abdominoplastía 2.900.000 pesos Y aumento mamario 1.890.000 pesos Esto sin contar hospitalización y posoperatorio Aunque esta no ha sido la única famosa que ha sucumbido a la oferta de mostrar su cuerpo a cambio de todo gratis Camila Recabarren, Tatiana Merino, Yasmín Valdés y Denisse Campos son algunas de las que engrosan esta lista. Me dio, me cayó como anillo al dedo y yo dije ya pues hagámoslo y ya que estaba, iba a estar ahí yo dije digamos con los retos. Sobre 10 millones, 10 millones con todo lo que hice. Una opción que genera reacciones diferentes entre nuestras famosas. No, soy más pudorosa que la bailarina brasileña, soy súper pudorosa y por otro lado estoy súper contenta con mi cuerpo Y conmigo, mira cuando era más chica quería afinarme la nariz y después dije no sería yo Bueno yo estoy arrepentida hasta el día de hoy pero que le vamos a hacer, si ¿Por qué? Porque encuentro que no era necesario pero bueno en el momento voy y me llaman, ya dale Pero lo encuentro, hoy en día digo para qué lo hice pero aparte yo pensé que al menos le iban a poner mosaico Y no fueron capaces de ni eso, así a capela no más ¿Y eso no te lo dijeron antes? No, no sabía eso y no, más arrepentida después que vi las imágenes me sentía terrible No, no prometiría eso, no, soy bastante pudorosa y si bien he hecho muchas fotos, no sé, sexys o la vedetón y demás No, nunca haría una cosa así No, a mí me lo han ofrecido aquí en Chile varias veces, siempre dije que no, primero porque de verdad yo no estoy a favor de las cirugías a menos que sea algo que uno necesite Pero así porque sí, no, hay gente ya que se ha hecho adicta a la cirugía, yo soy más del pensamiento que hay que quererse más uno y aceptarse como es O sea, mira, si fuera muy gordita y estuviera como afectando mi salud, como por algo así, yo lo haría Pero estético, no parece que me lo dejaría para vivir más ¿Y tú, estarías dispuesta a mostrarlo todo a cambio de una operación gratis? ¿Y tú, estarías dispuesta a mostrarlo todo a cambio? ¡Gracias! Gracias.